Buenas noches, bienvenidos a las sesiones del Rock Escultura. Estamos con One Year Later. ¿Cómo se sienten muchachos? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. Estamos muy entusiasmados, algo nerviosos, pero ya listos para la live session. Adelante, bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Show me how you do it, and I promise you, I promise that I'll run away with you, I'll run away with you. It's been on a dizzy age, like it's good things, it keeps running. Dream of all the different ways I had to never do. Why aren't you so far away? She said, why won't you ever know that I'm in love with you, that I'm in love with you. You, soft and lonely, you, lost and lonely, you, strangest in you, dancing in the deepest ocean, just dead in the water, just like a dream. You, soft and lonely, you, strangest in you, dancing 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 in you. You, soft and lonely, you, just like heaven. You, soft and lonely, you, just like heaven. Oh, no, 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 no. Gracias muchachos, buena interpretación, nos pueden platicar acerca de sus influencias, Robert Smith o The Cure son sus influencias Si es parte de la influencia de la banda, sin embargo todos venimos con géneros diferentes y eso es lo que ha hecho de One Year lo que es ahorita Un ejemplo, yo vengo del desmelódico y de lo que es el hardcore, mi compañero Alex trae otras influencias y es lo que nos ha hecho la banda, por ahí nos va a platicar un poquito Si, One Year nace haciendo post rock y ambiental y jugamos con efectos de guitarras, con baterías tranquilas, después vamos subiendo el tono exagerado Nos gustan muchas bandas en lo que es post rock, en lo que es emo, en lo que es hardcore, metal, somos un conjunto de cosas que nos gustó, nos acomodamos y nació esto y ojalá lo disfruten One Year later es un proyecto que inicia en el año 2002 por diversas situaciones, dejamos de tocar en el 2008, sin embargo siempre prevaleció la amistad, la camaradería Seguimos juntándonos, cotorreando y derivado de eso apelamos a la nostalgia y nos volvimos a juntar por el simple hecho de hacer música y con la tirada de grabar el disco Actualmente terminamos de grabar nuestro disco debut con canciones que sacamos en aquel tiempo, en el 2002, canciones nuevas también Estamos por presentarlo en unos, yo creo que en un par de días más Y eso es One Year later, lo que tratamos de expresar nosotros a través de la música, la amistad, la camaradería y el simple hecho de tocar Aportando cada quien sus influencias Muy bien muchachos, nos pueden decir sus redes sociales para seguirlos En facebook estamos como oneyearlatermx, en instagram estamos como las iniciales oylrock y en twitter como oylrockmx One Year later, que tema tienen para nosotros a continuación Vamos a tocar la canción que se llama Resurgimiento, la cual viene en nuestro próximo EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro próximo EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro próximo EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro próximo EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Resurgimiento, la cual viene en nuestro EP, ojalá les guste Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.